El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, expresó su rechazo frente a lo sucedido el pasado jueves 4 contra la Mina Poderosa, donde mineros ilegales, en coordinación con organizaciones criminales, derribaron dos torres de alta tensión con el fin de afectar sus operaciones. El titular del Minen sostuvo que hay un comando unificado del ejército con la policía, con cerca de 300 efectivos y más de 1.000 personas, resguardando la seguridad de la empresa minera Aurífera. Desde el ministerio iniciaremos por la revisión del reinfo porque el tema de la formalización minera se ha vuelto complejo desde que las competencias fueron trasladadas a las direcciones regionales o a las subgerencias regionales de Energía y Minas. Sostuvo mucho. Respecto a este tema, la autoridad del Minen manifestó la urgencia de declarar en estado de emergencia la formalización minera en el país, quizás hasta solicitar facultades extraordinarias que permitan legislar al respecto, sin alterar la ley de base de la descentralización. La Junta de Accionistas de Buenaventura dio a conocer que eligieron a Andrónico Luxi y a Iván Arriagada como nuevo miembro de su directorio. Raúl Benavides, director de la minera peruana, explicó que este nuevo ingreso ayudará a que sean importantes productores cupríferos. Primero, se dio la compra del 19% por parte de Antofagasta Mineral y veo con buenos ojos este nuevo ingreso. Se amplió de 7 a 9 el número de directores. Hemos cumplido 25 años como productor de oro. Luego vinieron los 50 como productor de este metal y para un siguiente aniversario queremos ser importantes productores de cobre. Así lo señaló Benavides. El ejecutivo afirmó que la gestión de estos dos nuevos directores ayudará en proyectos como el brocal, trapiche y la zanja, siendo esta última la explotación de oro, pero que quieren empezar a explorar el cobre de la zona. La reconocida empresa minera Vale Exploration Perú, subsidiaria de la gigante brasileña Vale, está en una fase de expansión en el sur del Perú, con la mira puesta en regiones como Ayacucho, Huancabelica y Tacna. La compañía ha presentado tres solicitudes al Ingemet para obtener concesiones en un área total de 7.100 hectáreas. Es importante destacar que Vale ha obtenido concesiones de cobre en 17 de las 24 regiones del Perú, lo que resalta su presencia a nivel nacional. Además, la empresa ha adquirido hasta 1.200 derechos mineros separados, con aproximadamente la mitad de ellos aún activos, sumando un total de 450.000 hectáreas en su portafolio, según datos del Ingemet. Vale ya cuenta con una notable presencia en el sector minero peruano, especialmente en la exploración de cobre. La compañía tiene en marcha proyectos de cobre como Humani y Chaska, ubicadas en Ancash y Moquegua, respectivamente. Estas iniciativas se encuentran en fase de estudio inicial, con una inversión conjunta de 7 millones de dólares. La compañía minera Goldfields ya inició la producción de su mina Salare Norte en la región de Atacama en Chile y ha registrado la producción de su primer metal doré. Este primer oro constituye un logro significativo para Goldfields, lo cual mejorará su producción y el perfil de costo del portafolio de la compañía. Haber construido una mina a 4.500 metros sobre el nivel del mar en medio de crudos inviernos y bajas temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados en medio de una pandemia mundial, es una proeza increíble. Así lo señaló Mike Fraser, CEO de Goldfields. Salare Norte representa un hito para Goldfields y lo posiciona como los principales productores de oro en Sudamérica. El costo total del proyecto asciende a 1.190 millones de dólares, de los cuales 395 millones, corresponden a gastos realizados en 2023. Antapacay se convirtió en la primera mina de Glencore en implementar perforadoras autónomas en sus operaciones. Actualmente tiene en funcionamiento cuatro de estas y se espera que para diciembre se añada una más. Su objetivo es automatizar procesos mediante el uso de la tecnología para mejorar la seguridad de sus operadores y reducir costos. Nuestro objetivo es encontrar una solución única para seguir automatizando distintos tipos y modelos de perforadores e ir viendo dónde podemos aplicar más tecnología. Con este proyecto Antapacay demuestra estar a la vanguardia en la industria minera y reafirma su compromiso para seguir apostando por la tecnología como un aliado clave para agregar valor a las operaciones. Así lo señaló Jorge Galarza, gerente senior de operaciones mina. La productividad de Antapacay ha aumentado significativamente pues las perforadoras han alcanzado cifras de uso en un 92 y 93% cuando de forma manual se registra un alcance máximo de 72 a 83%. Adicionalmente permite tener más de un equipo funcionando simultáneamente lo que agiliza su rendimiento. Miguel Cardoso, director del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, saludó la propuesta del gobierno de viabilizar más de 4.600 millones de dólares en inversiones a través de siete proyectos que contribuirán a impulsar la reactivación del sector, entre ellos, por ejemplo, reposición Tantahuacay, ampliación Huancapeti y reposición Antamina. No entiendo las razones de que alguien se oponga al crecimiento económico del país. Sin duda que este crecimiento tiene que beneficiar a la mayoría, reducir las desigualdades, tiene que ser sostenible y beneficiar a las comunidades, así como proteger el medio ambiente, detalló Cardoso. Finalmente recordó que del año 2012 a la fecha, el Perú invierte la mitad de lo que antes hacía en exploración minera. La cifra pasó a reducirse de mil millones de dólares a 500 millones. Solicitó al Ejecutivo revisar las normas a fin de que los permisos para esta actividad se aceleren y no demoren hasta cuatro años en ser otorgados. Quiero decir los roles de las dos direcciones que tenemos. Son los dos brazos importantes que tiene la oficina para hacer frente a no solo a los conflictos, porque eventualmente yo quisiera que se entiende esto. Si nosotros vamos a masificar el concepto de conflicto y a todo aquello que se mueva, vamos a llamarle conflicto, voy a tener seguramente no los 100, 140, 200 que se publican. Tengo que tener mucho cuidado en la conceptualización del conflicto. Por eso nosotros le estamos poniendo una denominación diferente para que se pueda no solo tener la capacidad de manejo y de gestión, sino puntualmente para saber de qué estamos hablando. Porque no necesariamente un aspecto, digamos, relacionado a una demanda insatisfecha la podemos calificar automáticamente de conflicto. O el inicio de una medida de fuerza no necesariamente tiene que ser un conflicto social. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, como ejemplo de cómo estamos manejando los conflictos, estoy poniendo el corredor minero. Por ejemplo, en el corredor Vía del Sur, que comprende básicamente Apurí y Magicuzco, espacios de diálogo, total 30. Mesas multisectoriales, 3. Espacios bilaterales, 27. Esa es la cantidad que tenemos. Otro tema que es muy relevante es saber el origen también. Miren, ustedes saben que en este momento el corredor está con un dispositivo, con un marco legal que establece el estado de emergencia. De alguna manera eso ha hecho de que tampoco haya tanta intensidad en las protestas. Los que estamos acá estamos convencidos de algo que yo me convencí por mí mismo en el sector público. Y es cómo hacer de este país un país del primer mundo, con oportunidades para nuestros hijos. Más oportunidades. Esta desinformación, esta desinformación que cunde. Eso es lo que genera conflictos, eso es lo que genera descreimiento en estas potencialidades que tiene el país. Por eso es que nuestra labor no puede terminar acá. Tenemos que ir a quien nos rodea, ir transmitiendo esta visión positiva de la minería y que creo que acá por lo menos todos compartimos. Yo advierto una debilidad institucional en el Perú. Y es que en el manejo de los conflictos, las oficinas de diálogo, de todos los ministerios, porque ahora todos los ministerios tienen oficinas de diálogo, pero reactivamente y sin una estrategia. Por ejemplo, me ha tocado, cuando yo estuve en trabajo, participar en varios espacios de diálogo de diversas empresas. Y me parecía increíble que en un espacio de diálogo tenían perfectamente definido lo que era un trabajador de la zona. Ya se sabía que o era casado con alguien de la zona, o su DNI decía el distrito. Se tenía claramente determinado. ¿Y quién era la entidad pública que daba fe de que ese contratado por la empresa minera era de la zona? Volteaba, iba al norte, otro espacio de diálogo con el Estado presente, pero se pasaban horas, días, se reavivaban los conflictos porque no se podía definir qué era ser de la zona. Entonces, yo sentía que hay esa debilidad institucional de no poder comunicarse entre diversos espacios de diálogo, de experiencias exitosas que ya están dando resultado en un espacio de diálogo, a otros espacios de diálogo. Porque el Estado trabaja así, en compartimientos estancos. Mi oficina de diálogo ve mis conflictos, mis problemas. Y lo que le pasa al vecino del otro ministerio, ni me entero. Necesitamos cambiar esta visión y por lo menos ser más ágiles en todos estos mecanismos que nos impiden poner en valor los recursos que tenemos. Parar, suspender una actividad minera ha implicado despedir gente. ¿Genera o no genera conflictividad? Por supuesto. Porque ellos dicen, yo no sé dónde, pero tú me das un puesto de trabajo. Además porque nos esforzamos por tener gente de la zona. Despide a gente de la zona, es gente que se va a bloquear al día siguiente. Empresas contratistas de la zona. Hemos tenido que resolver contratos de empresas contratistas que se han endeudado con el banco para comprar los equipos. Y finalmente, eso genera conflictividad. El recurso está ahí, es simplemente continuar explotándolo, pero se hace tres años de tramitología para poder operar formalmente. Y termino con esto. Creo que tenemos que abrir los ojos, muy alertas, pero que está pasando con la minería informal, ilegal, como la queríamos llamar, porque es un cáncer que nos va a destruir como Estado. Y se va a comer a la minería formal. La que paga impuestos, la que da trabajo formal, con dignidad. Y eso es algo que pareciera que como fue el terrorismo o el narcotráfico en su momento, en Colombia, aquí mismo, no lo queremos ver. Es un problema que está ahí alejo de nosotros y que no nos afecta. Y sí nos afecta. Y creo que ya tenemos que empezar a mirarlo con la seriedad que requiere. Muchas gracias. El tema del conflicto, sí, yo estoy convencido porque les comento también que es un profesor en la maestría de conflictos sociales, entonces, más que el tema conceptual, en este momento, el tema del conflicto es cómo manejas el conflicto. Cómo manejas. y cómo resuelves y cómo cierras, o sea, cómo concluyes. Y también la sociedad, la población, porque los tres actores tienen que ver en cada etapa y tienen cuota de responsabilidad de lo que se hace y de lo que no se hace, de lo que se cumple o de lo que se incumple. Es algo que nosotros tenemos que trabajar. Todos los que están en contra de la industria minera no informan, desinforman. Y es una campaña de desinformación bien sostenida, porque tienen talleres y cursos de capacitación. ¿Cómo tienes que oponerte a una actividad extractiva y, en particular, a una actividad minera? Y nosotros, por eso estamos también implementando talleres. ¿Cómo es que la minería es el sostén fundamental del crecimiento económico? Si el año 2023 no nos fuimos para abajo, es porque la minería nos paró. Esa es la verdad. Lamentablemente, hemos tenido que Defensoría ha presentado una propuesta y esta no ha sido debidamente, seguramente, revisada. Y teníamos problemas, porque obviamente cualquier inversor en el país empieza a ver y dice, oye, voy a ir al Perú, es un país conflictivo, complicado, difícil. Y de por sí, hemos seguido bajando los indicadores de inversión. Bajamos en Doe Business, bajamos en Fraser, bajamos en todos los análisis que se tienen en el mundo. Y es porque el tema de conflictividad no ha sido correctamente abordado, pero en el caso de la minería, el petróleo, la electricidad, no es un conflicto que apareció. Es parte del proceso de relacionamiento que existe dentro de la actividad. Es decir, es una cuestión inherente al proceso mismo de desarrollo de la actividad extractiva. Hablamos de conflictos, también hablamos mucho de mesas de diálogo, y hay una crítica alrededor de las mesas de diálogo porque dicen, las mesas de diálogo no funcionan, porque igual hay mesa, igual hay conflicto. Eso es porque se establece el espacio de diálogo bajo un mecanismo reactivo y en donde no hay lineamientos o protocolos para establecer compromisos adecuados que puedan generar a un verdadero consenso multiactor. Entonces, es importante siempre tener esta estrategia preventiva con el diálogo permanente, pero yo no diría si hay una sola forma de manejar una mesa de diálogo, porque cada territorio es distinto, cada comunidad es distinta, tiene sus propias particularidades, pero sí hay dos ingredientes fundamentales en términos de valores que tanto los gestores sociales del sector público como del sector privado tienen que tener, que es la empatía, la capacidad de conectar con lo que el otro quiere o necesita o está pidiendo y el compromiso con el desarrollo territorial. Pero la causa, en realidad, en los últimos bloqueos que se han dado de la conflictividad social, no ha sido porque hay comunidades antimineras, sino porque más bien estas comunidades, habiendo reconocido a la presencia de la minera como un potencial para el desarrollo, lo que exigen es el cumplimiento de estos compromisos que de manera irresponsable, anteriores funcionarios públicos, anteriores ministros, solo se encargaron de llenar y llenar y llenar los espacios de diálogo con compromisos y listas gigantes de lavandería. Entonces, hay un reto ahí importantísimo de convertir esos espacios de diálogo y la administración de los fondos sociales de las empresas, ojo, esto es bien importante, para generar esta conversación multiactor y promover este desarrollo territorial de la manera en la que dejamos de decir, esta es mi lista, se llega al MEF, esta es mi lista de los 20 proyectos que tengo que hacer como me he comprometido con el territorio. No, tenemos que hablar de desarrollo territorial y de gobernanza multiactor, de lo contrario vamos a seguir atrapados en esta principal causa que respondo, que es por la falta de compromisos, tanto de manera bilateral, es decir, privado con comunidad, como del Estado con la comunidad. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Primero, gracias por el tiempo, gracias por la invitación. La invitación atenta a los testimonios han sido, eso es lo gratificante, ¿no? O sea, realmente luego de cada lanzamiento de Omagic hay mucho trabajo, tenemos un equipo en conjunto, trabajo de la mano con Katy Arevalo, para que esto salga de manera exitosa y nos retamos año a año. O sea, esto, Omagic Warmi es el mejor ejemplo de que si quieres, se puede. Salió en un contexto de pandemia, bien, primero virtual, luego cuando ya el escenario de salud por el contexto COVID fue mejorando, pasamos al híbrido y ahora nos mantenemos en el híbrido. ¿Qué me motiva? En realidad veo que es una industria que todavía necesita mucho por mejorar en el sentido de traer el complemento de la mujer hacia toda la industria, desde la parte operativa, mandos medios, mandos de dirección, porque esa complementariedad es la que va a ayudar a que la industria siga liderando la demanda de los minerales que tenemos hacia adelante. Tengo una hija, mi hija mayor es mujer, y yo creo que ahí está mi principal motivación, en tratar de dejarles una sociedad más equitativa. ¿Cuál es la característica de este programa? Yo creo que este programa es único porque más allá del tema de liderazgo, que puede ser un término que lo escuchamos mucho, está por el lado de buscamos personal que vive, que cada día los temas mineros, la complejidad minera, venga y les cuente, les comente la problemática, les analice, debata de cerca con las becarias. Entonces tenemos desde el lado de los docentes hasta el lado de los ejecutivos que nos han visitado, que en su mayoría son gerentes generales de empresas mineras y que cuentan desde su perspectiva con otro alcance, cuáles son las, digamos, el escenario minero, los issues, las animan a desarrollar ciertos skills también. Eso es un poco lo que nos ha funcionado en todas estas cuatro ediciones y cada año intentamos agregar algo en función a las recomendaciones que nos dan también las becarias sobre cómo mejorar las habilidades y el programa en sí. El programa se sustenta del auspicio de las empresas aliadas, ¿de acuerdo? Inicialmente la participación fue básicamente de empresas mineras y ya para las siguientes ediciones estamos haciendo partícipe al ecosistema minero, tanto a empresas mineras como a contratistas. Tenemos un aliado importante que se ha mantenido en los dos últimos años que es el BID y también estamos ahí para que en esta cuarta edición, estamos hablando ya de cuatro ediciones en lo que va de la creación de UMagic, también participa de manera activa. Tenemos también una alianza con Gerens, ¿de acuerdo? para que oficialice el programa a nivel de soporte educativo. ¿Bien? Es una satisfacción en conjunto como WIM Perú porque busca un alcance nacional, entonces no solamente traer este beneficio a Lima y prueba de eso es el origen de la selección de las becarias en todas las ediciones, ¿no? Si bien Lima pudo estar de manera importante al inicio, luego con la difusión, que es lo que estamos buscando ahora, que se conozca para nuestro Lima, ¿no? Traer el mejor talento. Queremos que las mejores chicas estén en nuestro programa Magi Warming porque sabemos que luego con sororidad y con herramientas que nosotras les vamos a dar van a ayudar a crear pues un relacionamiento bastante más robusto, ¿no? En realidad buscamos que no tenemos un parámetro si ves los requisitos, no es que solo esté focalizado en carreras estén, ¿de acuerdo? Es una, digamos, una selección natural, por ejemplo, la que se dio en el último Magi, donde el 90% de las chicas vinieron de carreras estén, ¿no? Y bueno, nosotras solamente el requisito es ser recién egresada o estar un año después del egreso, ¿de acuerdo? Hay una diferenciación si eres tercio, quinto, superior, si tienes una mejora en la evaluación, tener algún tipo de iniciativa que te dé un indicador de liderazgo, todas las postulantes pertenecen a algún tipo de asociación, no solamente minera, ¿de acuerdo? Sino donde se vean pues las iniciativas de liderar, de querer hacer un mundo mejor. Y otra característica es que, bueno, nos envían su presentación en tres minutos y creo que eso es lo más retador, ¿no? O sea, presentarte y decir por qué tú tienes que ser la seleccionada y no otra para este programa de becaria, ¿no? Si nosotros vemos, hemos tenido una buena cantidad de postulantes desde la edición uno hasta la última, estábamos por encima de las 200 postulantes en todos los casos y esperamos nuevamente tener más postulantes de Puno, queremos ver a Puno, queremos ver Cajamarca, más postulantes, ¿no? Del centro también hemos tenido. En realidad, el año pasado hemos tenido aproximadamente 16 regiones del total de las 24, ¿no? Y eso habla que un Magi Warmi busca tener un alcance nacional, ¿no? Bien, decidí estudiar ingeniería de minas cuando me encontré en el colegio y tenía claro que, bueno, que mis habilidades iban un poco por el área de ingenierías, ¿no? En ese momento, mi sobrina también es ingeniero de minas, me comentó un poco más de la carrera, investigué y me di cuenta que el Perú es un sector potencial, ¿no? Que necesita aún más profesionales para que puedan trabajar por él. Eso me motivó muchísimo, me motivó mucho también que sea una carrera en la que trabajas en el campo. A mí me gusta mucho estar en mina, me gusta trabajar en mina y, bueno, eso fue lo que me motivó en ese momento. Yo, en el año 2022, estaba como, bueno, participaba como líder de la región Arequipa. Participo en WIM Perú desde el año 2019 y en ese momento nos llegó la invitación. Ya en la primera edición, pues, había sido muy sonada, ¿no? Entonces, nos invitaron a postular. En realidad, nos llegó por parte de WIM de la sede nacional. Me animé a postular porque consideré que las oportunidades que te ofrece WIM en cuanto a la formación son muy importantes. Entonces, para mí iba a ser un punto en el... Yo me encontré en el último año de universidad. Para mí iba a ser un momento de conocer más aún del sector, conocer a otras personas y poder seguir, digamos, incrementando en cuanto a mis conocimientos técnicos como habilidades, ¿no? Y fue así que decidí postular en el año 2022 e ingresé al segundo programa de liderazgo, ¿no? Para mí ha significado una muy bonita oportunidad porque primero que conocí a muchas jóvenes líderes de diferentes regiones, de diferentes universidades, de diferentes carreras. Tuve la oportunidad de estar en un grupo con chicas que realmente te animaban a seguir apostando por el sector minero, profesionales que nos enseñaron diferentes cursos también en cuanto a las habilidades blandas. Entonces, todo ello me motivó a mí a seguir apostando por el sector, a tener claro que yo quería, bueno, que yo quiero aportar a la minería, ¿no? Al sector minero. Entonces, para mí en ese momento era crucial porque ya me encontraron en el último año. Necesitaba, digamos, fomentar una red de networking que también te permite el programa, ¿no? Sin duda, para mí ha sido de los momentos más gratos que he podido tener en mi etapa universitaria de ser parte de esa promoción, ¿no? El liderazgo, sin duda alguna, no solamente me ayudó como persona, sino también como profesional en el tema de poder gestionar, ¿no? Ante cualquier situación, en tu vida diaria, en el trabajo, en cuanto a los estudios, en cuanto a tu vida personal, yo considero que el liderazgo ha sido una de las habilidades que aprendí muchísimo en este programa porque me ha permitido abordar situaciones difíciles, ¿no? Desde el punto de poder resolver los desafíos que se puedan presentar. Bien, considero que poder encontrar mi primera experiencia laboral fue un poco complicada y lideré un poco mis emociones, lideré mi vida y me enfoqué en que yo quería dedicarme, Que yo quiero estar en el sector minero, entonces, con las habilidades que yo aprendí, pude gestionar, ¿no? En ese momento por lo que yo pasé. Bien, yo en Power recién voy un mes, para mí ha sido realmente emocionante, Power es una empresa que distribuye equipos de Atlas Copco y Epiroc, ellos distribuyen a pequeña y mediana minería en la, bueno, a nivel nacional y lo más emocionante como usted comenta es que Arequipa es una ciudad minera, es una región minera, entonces, tener la oportunidad de poder conocer no solamente lo que es gran minería, sino conocer lo que es pequeña, mediana minería, conocer un poco más de la realidad del sector en nuestro país, para mí es muy emocionante, ¿no? Ahora estoy en el área de ventas, veo todo lo que son los equipos, gestiono mucho, ¿no? Ahora estoy viendo mucho de la gestión y que fue también lo que yo aprendí en el programa, en cuanto a la organización, en cuanto a la planificación, en cuanto a abordar quizás situaciones complejas, ello me ha permitido actualmente desempeñarme mucho mejor en mi posición, ¿no? Bueno, que se animen a postular este tipo de programas, que no tengan miedo de salir de la zona de confort, que a veces, digamos, que puedes tener miedo de venir, no sé, acá a Lima, que es un poco más grande, pero en realidad, Lima es un lugar que tiene muchas oportunidades y asociaciones como WIM Perú te ofrecen que tú tengas estas oportunidades de salir y de conocer, ¿no? Y eso es realmente emocionante. Bien, me gustaría invitar a que participen del programa Umayi Warmi, es sin duda una grata oportunidad que no van a olvidar y que van a aprovechar muchísimo tanto para su desarrollo como personas y también profesionales. Música Música